Música Llegamos al contenido 3.2 Restemos 8 a un número menor que 20 Contenido 4.2 para los chicos y las chicas de primer grado Gracias Les saluda Prof. Gerald en esta ocasión Y vamos a realizar el analiza Y pensemos un momento Nos dice Marta tenía 12 huevos y utilizó 8 ¿Cuántos huevos le quedaron? Ok, fíjate lo que vamos a hacer ahí prácticamente es una resta La operación es una resta Porque Marta de esos 12 huevos que tenía prácticamente utilizó 8 Entonces le quedó una cierta cantidad Así que vamos a utilizar el método de las tapitas ¿Listos? Iniciamos Como 12 se forma con 2 y 10 Mira, tenemos la tira de las 10 tapitas Y en la otra fila prácticamente solo hay 2 Entonces descompongo el 12 en 2 y 10 Paso siguiente De los 10 que tenemos acá vamos a quitar 8 Acá están estos 8 los vamos a quitar Entonces el valor de 10 le restamos 8 Y 10 menos 8 sabemos que es 2 Aquí están las dos tapitas que me quedan Ahora 2 y 2 nos forman el número 4 Aquí está 2 con 2 nos da 4 Entonces ¿Cuántos huevos le quedaron? Le quedaron 4 huevos Bien, vamos a realizar y decir lo siguiente Para restar 8 a un número Vamos a hacer los siguientes pasos Número 1 Se descompone el minuendo en 10 y otro número Fíjate 2 y 10 El minuendo lo descompusimos en 2 y 10 Luego se resta 8 de 10 Es decir, 10 menos 8 nos da 2 Y al final se suman los números restantes 2 más 2 nos da 4 Entonces ya no hablemos más y vamos a la práctica Acompáñame con estos ejercicios Efectúa 17 menos 8 15 menos 8 13 menos 8 Y 16 menos 8 Si tú te fijas Todos El sustraendo es el valor de 8 Y el minuendo es un número De dos cifras menor de 20 Ok 17 Lo descomponemos en 7 y 10 Luego este 10 Le restamos 8 Nos queda 2 Y luego 7 y 2 O 7 más 2 Nos da 9 Es decir, nos queda de la siguiente forma Ahí está Perfecto Entonces decimos que 17 menos 8 es igual a 9 Vamos con el otro 15 menos 8 15 descompongo en 5 y 10 Y 10 menos 8 Y 10 menos 8 nos da 2 Y 5 más 2 es 7 Entonces 15 menos 8 es 7 13 menos 8 es 7 13 menos 8 es 3 y 10 Este 10 Le resto 8 Me queda 2 Y 3 más 2 es 5 Entonces 13 menos 8 es 5 Luego 16 menos 8 Fíjate Fíjate Descompongo en 6 y 10 10 menos 8 nos da 2 Y 6 más 2 es 8 Entonces 16 menos 8 Es 8 el resultado Vamos a los otros ejercicios que aparecen ahí 11 menos 8 14 menos 8 Vamos a hacer el mismo proceso como las anteriores 11 1 y 10 10 menos 8 es 2 Y 1 más 2 nos da 3 Entonces 11 menos 8 es 3 14 y 8 En 4 y 10 lo descomponemos Y 10 menos 8 es 2 Y 4 más 2 es 6 14 menos 8 nos da 6 Luego 12 menos 8 2 y 10 lo descomponemos Y 10 menos 8 es 2 Y 2 más 2 es 4 Es decir 12 menos 8 es 4 Teniendo en cuenta esto Ahora vas a realizar estos ejercicios en tu casa Efectúa Y si te das cuenta El sustraendo siempre es el valor de 8 Y el minuendo es una cantidad menor a 20 Y este caso dice Hay 12 flores Y se marchitaron 8 ¿Cuántas flores quedaron? Bien Vas a hacer la resta De 12 menos 8 Tomando en cuenta El proceso que hicimos Gracias Una vez más A todos ustedes Saludes especiales